Como se dice azul, como se dice amarillo, blanco, negro, de colores De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan Venga Tú dices Si de blanco y negro y rojo y azul y castaño Son colores, son colores de gente que ríe y estrecha la mano Son colores, son colores de gente que sabe de la libertad Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Eso De colores, de colores son esos paisajes que visten la aurora De colores, de colores son las maravillas que el sol atesora De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de토 penebos de家 Y por eso los grandes amores deludedko De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan